Bueno, les quiero hacer una preguntita. Bueno, para ustedes, cuando hablamos nosotros del liderazgo, de un líder, ¿qué podemos decir de una persona que tiene ese liderazgo? ¿Qué creen ustedes? Tiene bajo control, tiene que ser bastante íntegro, bastante colaborador. Pero entonces, sí que habría allí esa palabra control. Pero este control suena como más como muy radical, ¿no? Como una persona que es impositiva, que es jefe, más que líder. Sí, claro, una persona que tiene cierto tipo de liderazgo debe supervisar, debe dirigir, ¿cierto? Pero controlarnos, de hecho, un líder confía mucho en su gente. ¿Un líder puede supervisar? No, no, pero eso no es como que el reportado inspira, como que necesitarles de más a... Bueno, vamos a colocar esos términos, digamos, que más que supervisar, diríamos que dirige... ¿Qué es lo que se ha dicho? Inspira. Una persona puede inspirar... ¿Qué otro sinónimo? ¿Perdón? Sinónimo, la carácter. Bueno, coloquémoslo. Carácter. ¿Súperse qué tendría que decir? Hay un acompañamiento, ¿no? Sí me gusta. Hay un acompañamiento. ¿Súperse qué diría? De un líder, para sumarse de un líder, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Tú qué crees? Lo que se te ocurra. Que no se escucha bien. Claro, claro que sí, motiva. Pueden motivar. Motivar. ¿Y eso no sé? Guía. Perfecto, me gusta lo que dices. Guía. Digamos que está acá dentro de este, dirige. Guía. ¿Cuál fue la otra? Dirige. Ah, ok. Da ejemplo. Eso es muy válido. Da ejemplo. ¿Qué otra podría existir que se nos olvide de pronto tener en cuenta para poder hablar o definir lo que es un líder? ¿Qué creen ustedes? Hay dos palabras importantes que considero yo faltan aquí, en todas esas que ustedes han compartido. Bueno, una de ellas podría ser retroalimenta, hay una retroalimentación y un líder también debe de tener conocimiento, ¿no? Debe tener conocimiento. Si el líder no tiene conocimiento, seguramente todas las gestiones que realice, todos los procesos, los proyectos, las ideas, van a quedar como truncadas, porque no tiene la manera de orientar, precisamente porque puede tener ideas, pero si no sabe cómo se hace un proceso, un proyecto, pues seguramente no puede dirigir a alguien, ¿no? Entonces, sí, digamos que todo esto es muy importante. Si nosotros quisiésemos organizar como por orden de importancia, ¿a cuál le colocaríamos de todos estos, cuál sería el más importante? ¿Cuál le colocaríamos el número uno? Motivar. Motivar. ¿Quién está con la motivación o quién está con el conocimiento? ¿Cuál colocamos de primeras? Conocimiento. Me parece que sí. Me parece que el conocimiento sería el más relevante. El conocimiento. ¿Cuál sería el segundo? Motivar. Motivar. Cargón inspirado. No, no. No, no. Es la idea que eso no se tiene. Que no vaya así. Es válido, sí. No, pero yo creo que como retroalimenta, sí. Retroalimenta. 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 Da ejemplo. Ejemplo. Da ejemplo. Ejemplo. Inspira. Inspira. Ya. Me parece que yo estoy de acuerdo con que da ejemplo. El carácter, ¿dónde lo dejamos? Si es que existe. Bueno, digamos que el carácter hace parte de nosotros, en lo que tiene que ver con nuestra personalidad. Y un líder, ya vamos a mirar aquí con las teorías de liderazgo para poder determinar lo que uno puede lograr con cierto tipo de carácter. Si yo tengo un carácter muy blandengue, perdónenme la expresión, seguramente todo el mundo va a querer pisotearme, va a querer pasar por encima mío y listo. O sea, hasta ahí llegó mi tarea. Pero si yo tengo un carácter también al extremo, en un extremo sería como el permisivo y en el otro extremo sería como el agresivo, pues tampoco sería como adecuado, ¿no? Entonces, un carácter, digamos, lo llamaría como de mediador, mediador, porque no necesitamos ser como tan castigador, pero tampoco podemos ser tan emocionales, ¿no? Si yo soy un líder muy emocional, yo no puedo saber de que su usted está muy mal con su o esposo, porque entonces yo voy y te pago el arriendo o lo que sea, porque soy supremamente emocional, entonces eso tampoco puede ser. Entonces, dentro de este carácter que es necesario, digamos, vamos a mirar ahorita, dentro de este carácter es importante ser mediador, ¿sí? Entonces, como tercer aspecto, ¿cuál sería? Como tercer aspecto. Acompañamiento. Acompañamiento. Su bursa dice que motivar. Coloquémosle acá acompañamiento. Su bursa, ¿qué dice? A inspirar. Acompañamiento. 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 ¿Cómo sé cuál dijo? Motivar. Motivar, ¿sí? ¿Tú? Acompañamiento. Acompañamiento, ¿sí? ¿Será que podemos unir este acompañamiento con este? Dirigir, guiar y acompañar. Parecen como que son como sinónimos, ¿no? Podrían ser sinónimos este tema del acompañamiento de dirigir y de guiar. Entonces, podríamos colocar en este acompañamiento, podríamos colocar esas otras dos de guiar y dirigir. Entonces, podríamos decir que ese podría ser el número tres. ¿Sí? ¿Sí, claro? El número tres. Porque es que resulta que cuando nosotros acompañamos, guiamos, orientamos a nuestra gente, la gente pues como que nos ve como una persona con la cual podemos contar. Una persona que realmente me escucha, una persona que realmente me apoya, ¿no? Una persona que tiende a ser bastante radical, muy sargento, ¿no? Muy estricto, pues la gente le va a tener miedo preguntarle algo. Y si no entendió algo, prefiero quedarme callado o bueno, me arriesgo, pero sé que me va a pagar una vaciada, sé que me va a regañar horrible. Entonces, me parece que es del acompañamiento, el guiar y dirigir, digamos que está como allí como en esa parte número tres. ¿Cuál sería el número cuatro? Motivar. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Cuatro, motivar. El cuarto, motivar. ¿Sí? ¿Cuál sería el quinto? Inspirar. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos inspirar, pero un carácter mediador retroalimentar. Inspirar. Bueno, sí, podría ser. Entonces, retiremos a inspirar de acá. Y vamos a inspirar a nuestra gente. Entonces, ahí estaríamos hablando del número cuatro. Ok. Entonces, ¿cuál sería? ¿Carácter o retroalimentación? ¿Consideras, no sé que retroalimentación? ¿Alguien dice algo diferente? ¿Carácter? Carácter. Vamos a ver. ¿Sí? Sí, carácter. 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 Sí. Yo pienso, yo opino, que el carácter está en todas las demás. El carácter debe, yo debo tener carácter para poder acompañar, para poder guiar. O sea, yo debo tener, aparte de ese conocimiento también, pues como esa posibilidad de que la gente me comprenda. Entonces, mucha gente a veces no sabe ser motivador, a veces no sabe ser un buen líder, por muchos factores. Entonces, me parece que el carácter estaría implícito en cada uno de estos. ¿Sí? Debe, debe existir en un rol de liderazgo, debe existir ese carácter mediador. De hecho, de hecho, pues, el carácter también puede ser situacional, porque habrá ocasiones que yo tenga que ser mucho más radical, mucho más estricto. Y hay momentos en que pronto yo puedo ser mucho más dado a ser un poco, entre comillas, paternalista. ¿Sí? O sea, no es que le caigamos encima a los que cometen errores, a los que se equivocan. Entonces, me parece que el carácter debe estar permeado en cada una de estas. ¿Sí? De hecho, el que yo tenga conocimiento, que fue lo que colocamos de primero, sí me parece muy importante, porque muchas veces el líder, bueno, para llegar a entender esto, uno debe entender lo siguiente. Nosotros tenemos a un líder o podemos tener a un jefe, que es lo que nosotros a veces tenemos en nuestra empresa, le decimos jefe, ¿sí? A nuestro superior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del conocimiento, hay personas que son jefes y ellos quieren tener siempre el control de los demás. Yo tengo el conocimiento, pero yo no se los voy a dar a ustedes completito, porque yo los tengo que manejar, manipular. Entonces, únicamente les doy cierto porcentaje del conocimiento. El líder no. El líder sí comparte abiertamente el conocimiento. El líder no se contiene. El líder lo que hace precisamente es trabajar en equipo. El jefe no. Entonces, mientras el líder dice, vamos a hacer, vamos, hagamos las cosas juntos, unidos, el líder dice, ustedes van a hacer. O sea, yo les impongo órdenes. El líder no lo hace. El líder va a decir, ganamos. Y el jefe va a decir, yo gané. ¿Sí? Yo gané. ¿Y por qué gané? Porque yo los dirigí bien, porque yo soy un excelente líder, ¿no? Porque yo los tengo derechitos. Entonces, ahí estamos hablando de otra diferencia de lo que es el líder y lo que es el jefe. ¿Sí? Si nosotros perdemos, cuando perdemos, ¿sí? Esa es otra característica. Que yo también me salto al chargo con mi gente y digo las cosas porque nos fue mal. Sí, eso fue error de todos. Seguramente también fue que yo me equivoqué. O sea, yo acepto mi culpa. El líder, ¿qué diría? Perdón, el jefe, ¿qué diría? Ustedes perdieron. La culpa es de ustedes, ¿no? Ustedes son los culpables porque ustedes no preguntaron. Ustedes no hicieron. Ustedes, ustedes, ustedes. Entonces, acá la culpa es del otro. La culpa es del otro. Y eso es lo que pasa con el conocimiento. Cuando yo tengo el conocimiento, tengo el poder. Cuando yo tengo la mayor parte del conocimiento, yo manejo a la gente. Y eso es lo que hace a una persona cuando es jefe. Si yo soy líder, como les digo, yo voy a compartir el conocimiento. Entonces, ese sería como el quinto paso. O, bueno, en este caso, como la quinta característica de ese liderazgo. ¿Sí? El líder va a tener la paciencia para poder enseñar. ¿Sí? Enseña. ¿Qué haría el jefe? Nada. Pero el líder también lo puede hacer. El líder también puede delegar en otra persona para que lo haga, ¿no? Si estoy hablando, si estoy hablando del conocimiento, seguramente la persona puede decir, mire, va a ver usted cómo se defiende, cómo maneja usted las cosas, aprenda observando. O sea, no saca tiempo para enseñar. Mire usted cómo resuelve esta situación. Entonces, acá no apoya. Entonces, digamos que acá es como, sálvese. O sea, realmente salvarse a sí mismo. Son esas características de lo que es, o de lo que podríamos definir como liderazgo. Bueno, si tenemos en cuenta esto, ¿cuál podría ser una definición de liderazgo? Si tenemos en cuenta todo esto, esto que hablamos acá también. ¿Qué definición darían ustedes cuando hablamos de liderazgo? ¿Cuál sería? Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes qué creen? Un líder, precisamente lo que hace es inspirar. Un líder hace que nosotros lo sigamos. Un líder lo que logra es captar nuestra atención, inspirarnos, motivarnos para que nosotros hagamos lo que él nos dice que hagamos. ¿Sí? ¿Con cuál propósito? De cumplir los objetivos trazados por la organización. ¿Sí? Si yo tengo toda esa estructura, si yo tengo todo eso muy claro, tengo el conocimiento, cuando yo empiezo a retroalimentar a la gente, porque uno lo que hace en este caso es como reconocer los aciertos y los desaciertos de los demás, pero no para sancionar, ¿no?, sino para precisamente decir, vean, nos falta en esto, tenemos que mejorar en esto. Su fortaleza es esta. Entonces, yo los conozco a todos ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes son mi gente, ustedes son mi capital humano, entonces ustedes, yo los conozco muy bien a todos ustedes. Yo sé en qué ente es buena su merced y en cada uno qué es el potencial, pero también reconozco las debilidades de ustedes. Entonces, como yo sé que usted es un buen elemento, ¿sí?, para mi organización, para mi área, para mi departamento, lo que yo voy a hacer es potenciar lo que usted hace bien. Y le voy a solicitar que también con mi retroalimentación mejore, tenga esas acciones de mejora, cuando evaluamos el desempeño, buscamos esas acciones de mejora para ser mejores, ¿no?, porque queremos, y muchas veces en las empresas lo que hacen es eso, de que se ponen a competir permanentemente entre un área y la otra, entre un departamento, la empresa y el otro, para saber quiénes son los mejores, ¿no? Entonces, hay bonificaciones, hay premios, ¿sí?, hay ascensos. Entonces, las personas que están trabajando conmigo, yo tengo que saberlos motivar para que podamos alcanzar un objetivo organizacional. Y eso es lo que hace el líder. El líder, con ese carácter mediador, con ese carácter mediador, lo que yo hago es acompañar, guiar, dirigir, ¿cierto?, orientar, motivar y esperar a mi gente, inspirar a mi gente, obviamente, dando ejemplo. Yo debo tener autoridad moral para poder exigirles a ustedes, en cuanto a puntualidad, en cuanto al respeto, en cuanto a la decencia, mi presentación personal, muchas cosas, ¿no? Porque si yo no tengo eso, ¿con qué autoridad les voy a decir algo a ustedes cuando yo soy su jefe? Entonces, no puedo dar mal ejemplo, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo toda esa posibilidad de retroalimentar a mi gente, yo debo tener algo muy importante. Y me parece que esta es la habilidad social más importante que todos debemos de tener, independientemente si somos o no profesionales, y es tener la habilidad de escuchar, ¿sí? Escuchar, no oír. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Nosotros estamos oyendo como cae el agua, ¿sí? Estamos oyendo como habla alguien por allá, que pasa por los pasillos, pero no le prestamos atención. Cuando hablamos de la habilidad de escuchar, prestamos atención, que es lo que ustedes muy juiciosamente están haciendo de tica conmigo, ¿sí? Ustedes están prestando atención, están teniendo ese contacto visual conmigo, prestándome atención, me están escuchando, están moviendo su cabeza de una manera afirmativa, no me están hablando, pero con su lenguaje corporal y expresión facial me están diciendo que están atentos. Entonces, esa habilidad es muy importante cuando hablamos nosotros de que mi líder tiene esas características. Y yo puedo contar con él, yo puedo decirle mis problemas, mis angustias, mis miedos, lo que me pasa afuera del muro de la empresa, y yo sé que él me va a escuchar, ¿sí? No para ser paternalista al 100%, pero sí para saber de qué manera podemos manejar esta situación, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con seres humanos, con personas, ¿sí? El jefe haría totalmente lo contrario, sanciona, regaña, insulta, humilla, ¿y quién lo va a seguir? Pues seguramente lo seguiremos, pero por el poder que tiene, por el cargo que él tiene, o sea, él tiene el poder en las manos, ¿sí? Así mande malo, pero tiene el poder. ¿Por eso es que hay dicho que dice que manda malo así mande malo? Exactamente. Entonces, eso no le interesa a un líder. El líder realmente lo que busca es que todos ustedes se sientan a gusto con mi área de trabajo, que seamos un equipo de trabajo, ¿sí? Que si alguno de nosotros falló en algo, miremos de qué manera lo estamos apoyando, ¿sí? No señalándolo, que él fue el culpable, que por él, entonces, no alcanzamos nuestra meta, ¿no? Entonces, el líder se encarga de eso. Entonces, el líder nos coge, nos lleva, nos sigue, lo seguimos, perdón, y nos motiva. Entonces, yo no voy a ser capaz, cuando ya se acerca la hora de salir de la empresa, si yo tengo un líder, ¿sí? Yo no voy a pararme ahí al lado de la tarjeta esa de marcar tres minutos antes de las cinco, para salir rápido a las cinco, ¿sí? Para registrar mi hora de salida, ¿no? No, no lo voy a hacer, o sea, me apena salir tan temprano con mi líder, o sea, él se ha portado tan bien conmigo, me ha apoyado, me ha escuchado, me ha perdonado algunas, que he llegado tarde, pero él sabe por qué, entonces yo no puedo llegar tarde y estar saliendo temprano, antes de las cinco. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que ver de que, cómo es el comportamiento, la actitud del líder con nosotros. Entonces, de tal manera, que vamos a hacer tan bien, que si tengo que quedarme hasta las seis de la tarde, seis y media, lo voy a hacer. ¿Sí? Y eso a mí me pasaba, en el centro médico, cuando yo tenía un coordinador médico, él era un excelente líder, ¿sí? Muy buen líder. Entonces, él tenía esa buena actitud de escucharlo, de sentarse a conversar con uno, estar pendiente de una cosa, de la otra, entonces, era un muy buen líder, ¿no? Pero por cuestiones de la empresa, lo cambiaron a él y colocaron a otra persona, a otro coordinador médico, ¿sí? Y llegó un jefe, tal cual, ¿sí? O sea, el estilo de liderazgo era totalmente diferente. Era una persona mucho más calculadora, una persona mucho más punitiva, una persona un poco más, no era dado el diálogo. Antes, el coordinador anterior tenía las puertas abiertas de su consultorio y uno podía entrar. El segundo coordinador médico se encerraba en su consultorio. O sea, no tenía una de esas puertas abiertas para poder hablar con él. Generaba demasiado respeto, pero más que respeto es ese miedo, ¿no? En cambio, el líder anterior sí tenía una muy buena comunicación. Y sabía retroalimentar, sabía motivar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar entonces el siguiente tema. Espera, porque toca compartir acá, así no haya nadie allá. Vieron ustedes ahí a varios líderes, ¿no? Que conocemos nosotros, ¿no? Hay líderes muy buenos, hay líderes muy carismáticos. Como por ejemplo la madre Teresa, pues lógicamente ella es un líder porque es muy espiritual, ella es muy a ser, muy humana, a ver el dolor de los demás, de nuestros semejantes. Entonces, es una líder, pero es muy carismática, ¿sí? Está también Nelson Mandela, está también Martin Luther King Jr., está también Lady Diana Spencer, ¿sí? Que ella no tenía, ella no tenía esa corona que tenía el esposo, ¿no? Ella empezó a surgir con su propia luz, ¿no? Ella era una persona que la gente la quería por su forma de ser, por su carisma también, por su don de gente, por su humanismo, por que no le importaba acercarse con nosotros y charlar, ¿no? Entonces, ella también fue un líder, ¿no? En cambio, pues estos dos personajes, ¿quién es ella? ¿No? Hillary Clinton, que se postuló para la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Seguramente es un más líder, de pronto, en su país que a nivel universal, ¿no? En cambio, pues estos dos personajes, aunque fueron o es líder, y aunque fue líder, fueron líderes negativos, ¿no? O son líderes o es líderes negativos. ¿Es ahí una de las mujeres al principio, oye, al principio? Pero cuando era bebé, me imagino. No, 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 no. Estaba ya siendo político como tal. Ah, no. Pero este, es este liderazgo político, lo que yo les decía ahorita, ese liderazgo está, o ese poder, está emanado en el cargo político que él tiene. La persona que no seguía su alineamiento seguramente era fusilada, lo llevaba a la... Sí, se había fusilado varias veces. Claro, claro. ¿Qué es lo que hacía Hitler? Hitler cogía a los niños, a los adolescentes, los iba adoctrinando. El adoctrinar es que piensen como yo pienso, que actúen como yo actúo, que me amen, que me quieran, que me idolatren. Y eso fue lo que hizo él. O sea, toda esa gente, todos estos nazis lo seguían porque fue lo que hizo con todos sus generales. Pero cuánta barbarie, ¿no? Hay una película que dieron en Netflix, que fue como medio comedia, era un tipo que... Bueno, no era un tipo, era Hitler, que casualmente apareció en esa época, ¿no? La película se llama Aún vive, ¿no? Pues él apareció, yo la vi, y él apareció, Hitler, él apareció ahí en nuestro mundo, en nuestra época, ahí en un parque, ¿no? Y claro, la gente lo debía ver como un actor, ¿no? Pero era él. Pero entonces él empezó a... Porque él sí tenía, o sea, tenía mucho conocimiento, tenía mucha labia, o sea, el tipo era realmente una persona que logra persuadir, que logra convencer. No, y los gestos, cuando él oraba, él los copió de un músico que hacía música clásica. Bueno, hasta ya ha sido. Pero por eso es que, digamos, estos movimientos eran así como también de empoderamiento. De empoderamiento, vea pues, interesante. Pero entonces él lo que hacía era eso, adoctrinar a la gente. Y tenía bajo su poder a todos estos generales que también pues eran un poco corridos de la cabeza para hacer lo que hacían, ¿no? Cuando lo generaron es cuando lo salieron. Sí, claro. No sé si ustedes vieron esta película, Los bastardos sin gloria. Sí. Sí, se la recomiendo. Es una película que tiene mucho que ver con esto. Entonces, los estilos de liderazgo, uno puede encontrar personas que son líderes, pero por el poder que tienen, por el cargo que tienen en una empresa, ¿no? Porque es el hijo del dueño o es el sobrino del dueño o es el, no sé quién, pero tienen el poder por eso. Porque son colocados en un cargo así, lo colocan acá y lo colocan para que maneje, para que dirija, pero el liderazgo no tiene absolutamente nada. Entonces, eso es lo que uno encuentra, personas que tienen esas características de líder, todas estas que mencionamos, o personas que no las tienen y tienden a ser más jefes. Y aquí podemos ver nosotros, entonces, si es que dejan. El liderazgo. ¿Sí? Este señor formuló una definición clásica de liderazgo, como tal. El proceso de influir, claro que sí, cuando uno tiene ese liderazgo, uno puede influir positivamente. Uno tiene la posibilidad de generar cierto tipo de comportamientos en la gente para que lo sigamos con su comportamiento. Por eso tienen que tener estas características. Y con eso, con todo esto que hemos mencionado acá, las personas pueden lograr las metas trazadas por la organización. Y nos influyen sobre las actividades del grupo organizado. Entonces, yo soy el líder de ustedes, y entonces yo quiero que ustedes hagan lo que yo les sugiero, pero se les voy a decir de una manera muy cordial, se les voy a decir de acuerdo a las capacidades que tienen ustedes, y ustedes me van a seguir a mí. Porque seguramente yo tengo la posibilidad de persuadirlos, no con temor, pero sí con conocimiento y con buen ejemplo, y con una muy buena retroalimentación. Entonces, ustedes me ven a mí como una persona que es de confiar, porque un líder persuade, un líder genera confianza, y la gente lo sigue. Entonces, podría ser esa una definición. Otras serían estas. El liderazgo es la actividad encaminada a influir, siempre estamos hablando de la influencia que se tiene sobre los demás, siempre. Por eso, el tema del carácter es muy importante. Si el líder no tiene un carácter mediador, no puede influenciar de una manera positiva. Puede generar temor, que estaríamos hablando de ser un jefe, pero no estamos hablando de liderazgo, un liderazgo puro como tal. ¿Sí? Influir en las personas para que se empeñen voluntariamente. El jefe lo que hace es ser muy dictatorial, el jefe. El líder, no, venga, hagamos esto. ¿Qué opinan ustedes de esto? Acompáñenme, hagamos eso, pero yo quiero que ustedes hagan, o sea, que lo tomen de una manera muy de apoyo, de trabajo en equipo, hagámoslo voluntariamente. ¿Sí? Para alcanzar los objetivos organizacionales, son los objetivos del grupo. Luego, Peter dice, el liderazgo significa visión. ¿Qué nos da la visión a nosotros? El conocimiento. El conocimiento me permite a mí ver cómo nos vamos a comportar más adelante. Y ese conocimiento no es solamente lo teórico, sino el conocimiento de mi gente, el conocimiento de lo que yo sé de ustedes. Entonces, yo tengo un equipo de fútbol y entonces yo sé cómo ubicarlos a ustedes. Y yo sé que vamos a tener éxito. O sea, yo tengo claro, porque soy un buen técnico, director técnico de un equipo de fútbol y sé ubicarlos, porque yo sé que su merced es muy buen defensa, su merced es muy buen arquero. ¿Sí? Digamos que ustedes juegan fútbol, entonces ustedes son mediocampistas y los sé ocupar en el espacio, en la cancha. ¿Sí? Entonces yo tengo la visión porque reconozco su potencial, sus habilidades, sus destrezas y vamos a ser un equipo. ¿Sí? Vamos a ser los triunfadores. Y aparte de eso de que yo, como yo lo sé persuadir, yo lo sé motivar, entonces yo tengo que estar motivando y haciendo que ustedes crean en sí mismos. ¿No? Volvemos a hablar del carácter. Si yo no tengo el carácter, si yo no creo ni siquiera en mí, si yo soy el líder y yo no creo en mí, ¿cómo los voy a convencer a ustedes? Si yo titubeo, no es que yo me las deba saber todas, no, no es eso. Pero sí, por lo menos, debo mostrar que me las creo, que los puedo convencer. ¿Sí? Y con mi actitud, con mi seguridad, con mi labia, con el conocimiento, seguramente los puedo persuadir. Pero si yo soy temeroso, si yo como que no me atrevo, entonces, ustedes no me van a seguir. Seguramente no me van a seguir. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener visión, estímulo para los demás, ¿sí? Porque yo reconozco todo lo que ustedes han hecho. Entonces, yo, de alguna u otra manera, los incentivo, con descansos, con premios, con muchas otras cosas, pero los estoy estimulando. ¿Sí? Les estoy dando la importancia que se merece, como personas, como mi gente, como mi equipo. Entonces, nosotros, somos un grupo, perdón, un equipo, en donde podemos trabajar de una manera muy, muy buena. Y no hay nadie que lo supere. Entonces, yo tengo que convencerlos a ustedes de eso. Pero yo tengo que convencerme primero a mí mismo. ¿Sí? Vamos a trabajar con entusiasmo, con amor, con confianza, con vigor, con pasión. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que debe tener un líder. Todo esto, el ejemplo que da líder es en todo esto. ¿Sí? Pasión, obsesión, consistencia. Uso de símbolos, prestar atención, como se demuestra por el contenido de la agenda de uno. ¿Sí? Como que todos estamos conectados y sabemos para dónde vamos todos. Esa es la simbología. ¿No? Crear héroes a todos los niveles, entrar, entrenar, ir a la aventura, con decisión y compromiso. ¿Será difícil? ¿Ustedes consideran de que ustedes son líderes? ¿Teniendo todo eso? ¿Teniendo todo eso sí? Claro, ¿ustedes lo tienen? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Todos tenemos esa misma capacidad, todos tenemos esas habilidades, esas destrezas, todos. Tenemos esas actitudes, tenemos esas aptitudes. ¿Sí? Lo que pasa es que uno viene con unas taras psicológicas psicológicas del pasado que nos hace que nosotros no creamos en nosotros. O la misma familia, o los mismos amigos se encargan. ¿Sí? O uno mismo me encargo de minimizarme. ¿No? Entonces, hay personas que realmente tienen, tienen un potencial de liderazgo, pero no lo saben. Y aquí viene la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Se hace. ¿Por qué? Díganme, porque argumentame ¿por qué un líder se hace? En el caso mío, yo diría que se hace pues hasta que tenga todas nuestras características. Uno no hace pues aprendido con estas características. ¿Con experiencia? ¿Y si la experiencia es mala? A las malas. ¿A las malas? ¿Sí? ¿Y en qué momento voy a ser yo un líder? Si no, por eso digo que para yo poderlos motivar a ustedes yo tengo que estar automotivado. ¿O como un líder es como un líder? Sí. Yo no puedo ser un líder si no inspiro. No aspiro, ¿no? Pilastro. ¿Sí? Si yo no puedo motivarlos a ustedes, si yo soy una persona muy temerosa, si yo, digamos, me aparto de los proyectos, me aparto de las ideas, pues no puedo motivar a mi gente. Y entonces somos como como una un barco sin rumbo que para donde vaya el mar lo va llevando uno. Y esa no es la idea, ¿no? Y eso es lo que hace un director técnico en cualquier deporte. En el básquetbol, en el fútbol, en la natación, en lo que sea. ¿Sí? Pero eso es lo que hace un coach o el coach, que llaman. El coaching, ese acompañamiento, ese empoderamiento. Eso es lo que hace. ¿Sí? Pero la persona que esté al frente del equipo debe ser una persona que tenga esas características de líder. No de jefe, sino de líder. Bien. Aquí vamos a entrar a una teoría que me gusta mucho. Blake Mouton, Robert Blake y Jane Mouton, ellos hablaron de la rejilla gerencial, ¿sí? O la malla gerencial. Y me parece una interesante teoría cuando hablamos de liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque él lo que hace es, a ver, lo coloco acá, él lo que hace es analizar dos aspectos importantes en una organización. Dos variables importantes. Las personas y la producción. ¿Sí? Las personas y la producción. Y entonces, él hace esto. ¿Sí? Él hace esto. El interés por las personas y el interés por la producción. Entonces, él lo que hace es, en esta gráfica, colocar precisamente ese interés por las personas y el interés por la producción. ¿Sí? En donde acá sería uno y acá sería nueve, uno y nueve. Interés por la producción e interés por las personas. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos en este vértice hablamos de una dirección insuficiente. ¿Por qué? Pues porque no hay ni interés por las personas ni tampoco hay interés por la producción. ¿Qué empresa va a sobrevivir con esas características? Ninguna. Es una dirección insuficiente porque hay una baja preocupación por las personas y hay una baja preocupación por la producción. Entonces, la persona que está allí dirigiendo, que está haciendo las veces de líder, no sabe hacer absolutamente nada. No se sabe relacionar con sus trabajadores, con su gente, no sabe orientarlos, no sabe guiarlos, no sabe motivarlos, no sabe cómo producir. Mujer dicho, es un desastre. Es algo caótico ese estilo de liderazgo. ¿Sí? Vámonos al otro extremo. Vamos a pararnos entonces acá. Un estilo 9.9 porque estamos hablando que hay una alta preocupación por las personas y una alta preocupación por la productividad. que sería esta. Dirección en equipo. Entonces, estaríamos hablando de esa persona que hemos mencionado. Una persona que se preocupa por su gente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Por qué llegaste tarde? Creo que bajaste un poco la productividad, pero vamos a mirar qué fue lo que pasó contigo o con usted o con su marcelo. pero que haya siempre una comunicación muy acertiva. Entonces, la dirección en equipo, la gente se compromete. Esta dirección de equipo, esta dirección de equipo, esta dirección de equipo, digamos que sería la más adecuada. la dirección de equipo. Porque la gente va a estar así incentivada, motivada, entusiasmada, con pasión, con vigor, con muchas cosas, con entusiasmo. va a querer hacer las cosas, va a querer alcanzar los objetivos, va a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque está motivada. Entonces, la dirección de equipo, como lo dicen allá, acá, esto es lo mismo, dice acá, el logro de calidad, las personas trabajan juntas para lograr resultados de primera calidad. Digamos que esto es esto mismo, la dirección de equipo, es un logro de calidad. y están dispuestas a medir sus logros con el estándar más alto posible. Entonces, las metas ellos mismos se las colocan y quieren mejorar día tras día, mes tras mes. El mes pasado o el trimestre pasado alcanzamos el 90% de productividad, vamos a apuntarle al 95%, vamos a mejorar. Entonces, las personas que están acá constantemente están midiendo sus logros y quieren ser los mejores. Pero acuérdense, no es que estén saturados de trabajo y que tengan altos niveles de estrés, por eso estamos hablando de que tienen el 9.9, o sea, el líder que dirige a la gente, que motiva a la gente, pues se encarga de que tengan un clima laboral supremamente sabroso, agradable, de camaradería, de trabajo en equipo, por eso se habla de que es un estilo 9.9, de dirección en equipo. Todos somos un equipo, ustedes y yo trabajamos mancomunadamente para alcanzar los objetivos, su merced es muy importante en mi equipo, su merced igual es muy importante, ¿sí? Resulta que él está como un poco como bajoneado en ánimo, venga, vamos a mirar cómo le colaboro, porque él es importante, porque yo me doy cuenta de que él ha fallado en algo y algo debió pasar, no sé, ¿sí? La salud de algún familiar está algo alterada, no sé, bueno. entonces buscamos siempre que todos tengamos un estándar lo más alto posible, ¿sí? Todos los involucrados apoyan y se hacen responsables los unos a los otros, que era lo que yo les estaba comentando ahoritica, de los actos que ejercen influencia en los resultados. O sea, como trabajamos todo en equipo, entonces tenemos que velar por el bienestar también de él. ¿Cómo es el nombre? ¿De Cristian? ¿No? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Entonces estamos hablando del 1.1, que es un, una dirigencia totalmente insuficiente, un estilo de lérago totalmente empobrecido y a una dirección de equipo. Entonces estamos hablando de estos dos. Ahora, si nosotros colocamos un estilo de liderazgo, acá aparece, a veces lo cambian, el 1.9. 1.9. Este 1.9 quiere decir de que hay una baja preocupación por la productividad y una alta preocupación por las personas. ¿Sí? A esto lo llaman, a este estilo de liderazgo lo llaman club de campo. Entonces, si yo tengo un carácter supremamente débil, entonces yo no les voy a, bueno, no sé si la palabra sea exigir, pero yo no, me da miedo decirles que hagan esto. Me da miedo que ustedes piensen que les estoy colocando demasiado trabajo. ¿Sí? Entonces, yo prefiero que ustedes sean, que me acepten como su amigo, como su parce, su llabría, no sé, como, sea chévere, que ustedes y yo seamos amigos. Entonces, que ustedes estén conformes, yo miro de qué manera los consiento, de qué manera estoy pendiente de ustedes, qué les falta, o sea, los subo y los coloco a ustedes en el cielo. Pero la productividad ¿dónde está? La productividad está por el piso. Entonces, el gerente general, el dueño del letrero, me va a llamar a mí la atención. Sí, están muy felices, muy contentos, miren cómo sonríen, cómo irradian, alegrían, pero en la productividad la empresa necesita crecer económicamente, financieramente, y usted no hace sino hacerle reuniones sociales, celebrarles los cumpleaños de los familiares, del tío, del abuelo, de todos, y dónde está la productividad. Entonces, ese es un estudio de liderazgo del club de campo, que lo llaman acá, o club social. ¿Sí? Es un ambiente supremamente cómodo, es un ambiente supremamente agradable, se hacen intentos de promover la armonía y la buena voluntad, pero no les exijo nada a ustedes, porque yo no quiero que ustedes se enojen conmigo, ni que me vean como un autoritarista, allí no, yo no quiero que ustedes me vean hacer. ¿Sí? Los puntos que pueden causar inconvenientes se suavizan con la esperanza de que las cosas más adelante cambiarán. De pronto, ustedes trabajan, ustedes miran cuando trabajan. Pues una empresa que lo maneja así, por eso yo hablaba siempre que el carácter mediador de un líder está en todos lados. ¿Sí? Porque cuando yo tengo que apretar, lo hago, y cuando tengo que soltar, suelto. ¿Sí? Pero la gente lo ve como algo muy positivo, no como algo dictatorial, sino como algo positivo. No, vos qué pilas, nosotros no, realmente no hemos trabajado como debe ser. Entonces, tenemos que poner más de nuestra parte. Entonces, no podemos utilizar tampoco este estilo de liderazgo del club social o del club de campo, ¿no? Este cómodo y agradable. Entonces, aquí estamos hablando del 1.9, entonces, el 9.1 sería lo contrario. El 9.1 es una muy alta preocupación por las, por la producción, perdón, y una muy baja preocupación por las personas. ¿Sí? El 9.1, como lo dice acá, es un, una dirección totalmente autoritaria. O trabaja o se va, o produce o se muere. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera muchas veces altos niveles de estrés en las empresas donde estamos. Pero, ¿saben de qué no? O sea, felizmente, uno reconoce que hay empresas que tienen un estilo de liderazgo muy buenos y las hay, las hay, se los aseguro, ¿sí? Porque las conozco, donde hay unos ambientes supremamente enriquecedores, exigen demasiado, pero también es una armonía con respecto a lo que tiene que ver con el clima laboral. ¿Sí? El salario emocional, fíjense que una empresa que me pague bien, yo puedo ganarme 8 millones de pesos mensuales, pero mantengo hospitalizado por el nivel de estrés tan barato con el que mantengo. Entonces, el salario no lo es todo, el salario no lo es todo, porque no lo disfruto, porque no tengo tiempo, seguramente tendré mucha plata ahorrada porque no me dan tiempo ni para descansar, ¿sí? Entonces, el salario no lo es todo. Hay algo que se llama el salario emocional, no sé si ustedes han escuchado esa, la existencia del salario emocional. El salario emocional es hacer bien el trabajo, pero es lo que yo percibo como trabajador con respecto a mi empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me brinda la empresa? ¿Qué garantías, qué satisfacciones, qué beneficios, qué clima laboral, qué ambiente laboral, qué relaciones interpersonales, cómo es mi horario de trabajo, ¿sí? El salario emocional es absolutamente todo lo que encierra el clima laboral, ¿sí? Y no estoy hablando del signo pesos, estoy hablando del bienestar, emocional, estoy hablando de la satisfacción, de que yo me levanto por las mañanas y ya quiero estar trabajando y no quiero salir del trabajo, son las 8 de la noche y ya sigo trabajando, ¿sí? Porque me siento feliz, encantado, enamorado de mi trabajo, ¿sí? Pero, pues, obviamente, pues, si nosotros vemos de que acá vamos a trabajar, producir o morir, pueden obtenerse buenos resultados, pero ¿a qué costo de la salud mental? ¿A qué costo? La salud mental ahorita, cuando hablamos nosotros del estrés, cuando hablamos nosotros del código sustantivo del trabajo, el estrés está catalogado hoy día como una enfermedad profesional. Unos 30 años, 35 años atrás, no, el estrés no era considerado una enfermedad profesional, ahora sí, ¿sí? porque las personas guardan mucho estrés, o sea, el ambiente es tan tensionante que las personas no desean ir a trabajar, hay mucha rotación, hay mucho ausentismo, hay muchas incapacidades y eso, pues, obviamente no es nada agradable. Entonces, el 9.1 de hecho, la gente que trabaja en un ambiente de estos, los trabajadores tienden a ser totalmente mañosos, mentirosos, sabotean el sistema, o sea, hacen las cosas de una manera, perdónenme la expresión, de mala gana, de mala manera, ¿no? Porque quieren hacerle esa zancadilla. Si yo les estaba diciendo acá que en la dirección de equipo las personas les da pena pedir permiso, acá en este 9.1 los trabajadores enferman a los familiares todos los días, ¿sí? O sea, son mentirosos, son manipuladores, son supremamente inadecuados. Entonces, ese estilo 9.1 es totalmente autoritario, es una dirigencia una dirigencia autoritaria. Entonces, como nos damos cuenta, el estilo de liderazgo más adecuado sería este. Google es una empresa que trabaja muy bien esto, KFC es una empresa que también trabaja mucho esto, Starbucks, también es una empresa que trabaja mucho eso, y fíjense que no he mencionado, bueno, digamos Arturo Calle también tiene mucha característica, un estilo de liderazgo 9.9, Arturo Calle, ¿sí? El éxito no, el éxito son unos negreros, ¿sí? Son muy negreros, ¿sí? Y así hay muchos. O sea, uno encuentra todo en la viña del señor, ¿no? Real. Es que el 9.1 ese sí es mío. ¿Cuál? El 9.1 ese sí. Ah, sí, claro, ese es el más repetitivo, claro que sí, pero eso ha cambiado, o sea, hay una gran cantidad de estudios que hoy día que hablan de un clima laboral supremamente sabroso, agradable, de cómo motivar a la gente, y lo vamos a ver más adelante en clase. Entonces, eso es lo que nos plantea Blake y Mouton. Miremos entonces otro. Rensis Liker, digamos que este autoritario coercitivo tiene mucho que ver con este, tiene que ver muchísimo con este, con este autoritario, ¿no? Imagínense ustedes un continuo, hagámoslo acá, imagínense ustedes un continuo en donde este estilo autoritario está acá. autoritario coercitivo. Coercitivo. Y esto tiene sus características, el autoritario coercitivo siempre tiene una comunicación de arriba hacia abajo, maneja muchísimo la sanción, el miedo, la angustia del trabajador, no hay premios, no hay incentivos, todo se maneja con el castigo. por eso se habla que sería el autoritario, ¿no? En ese continuo del autoritario coercitivo según la izquierda, ¿no? Ahí está la imagen del señor como con el poder que tiene, el poder emanado en el cargo que tiene, ¿sí? Le permite hacer eso. Y como la gente tiene que subsistir, tiene que llevar el alimento a la familia lo permite, ¿sí? Con niveles de estrés supremamente fuertes, supremamente fuertes, no se imaginan que tanto. Luego, el estilo autoritario dirección centrada en las obligaciones, entonces, digamos que este estaría más como por este lado, el estilo autoritario centrado en las obligaciones. Autoritario centrado en las obligaciones. y estos, aunque aún se ven todavía, pero ya no son tan marcados. Unos unos 20 años, 30 años atrás sí se veía mucho este autoritario constitucional. Porque el trabajador era visto como un esclavo, como una persona que solamente se le contrataba para producir y no nos importaba si se enfermaba o no. Entonces, aquí estamos hablando de ese autoritario coercitivo. El autoritario en donde se centran las obligaciones también tiene estas características. ¿Sí? El responsable decide, los decide, los colaboradores ejecutan. O sea, yo soy el que toma la decisión, ustedes hagan lo que yo les estoy diciendo. A mí no me interesa lo que ustedes piensen. Así de sencillo. El responsable decide. Si yo soy el líder o soy el jefe, en este caso soy jefe, ¿sí? Entonces, yo hago que ustedes hagan lo que yo quiera. ¿Sí? El responsable obtiene lo que quiere por el poder que ostenta, por la autoridad que me da mi cargo en mi organigrama, ¿sí? O en el organigrama de la empresa, ¿sí? Por la autoridad que tengo sobre las personas. En últimas, se maneja mucho la imposición. Entonces, aquí estamos hablando de ese autoritario hacia las obligaciones. Las técnicas a utilizar se determinan por el líder. Siempre es el líder o el jefe. Siempre es el que controla, siempre es el que decide. Por eso le decía que la comunicación siempre va de arriba hacia abajo. O sea, uno no puede ni siquiera opinar para nada. ¿Sí? No da información sobre los procedimientos posteriores, ¿no? Simplemente, si usted falló, tiene que aceptar la carta de despido o que lo saco a patadas, perdónenme la expresión, pero así es. ¿Sí? El líder determina todas las normas. A mí no me interesa que ustedes piensen, ¿no? Como para que pasara el rector y yo hablándoles de esa manera. ¿Qué pensarían? No, me saco. ¿Cómo? ¿En este sentido se habla de quién es un jefe? No es un jefe, es un jefe, exactamente. ¿Sí? Es un estilo de dirección centrado en el interés por la producción y las tareas. Los dirigentes están orientados al trabajo. Todos hacen trabajo. Entonces, fíjense, en este continuo según la ICA. ¿No? Pero entonces ya las cosas se empiezan a cambiar. ¿Sí? Ya entonces hay un autoritario más benevolente. Más benevolente. Un autoritario más benevolente. Bueno, aquí ya de pronto somos un poco más paternalistas. pensamos en que ustedes pues obviamente tienen sus dificultades, tienen sus problemas. ¿Sí? Un tipo de confianza limitada. Tampoco es que yo me abra pues de que sea el papá Noel, ¿no? o sea, no tampoco. Pero pues sí hay un poquitico más de confianza. Es que ni siquiera en esto había confianza. Pero no se enoje, hermano. Digamos que aquí ni siquiera había confianza. Acá era total control del jefe. Aquí en el autoritario benevolente, ya hasta inclusive la persona se convierte en algo paternalista, tiende a ser un poco más condescendiente. Aquí empieza a quitarse un poco la idea del temor, ¿no? Aquí ya como que se puede escuchar un poquitico más al trabajador, se le puede hasta premiar un poco, ¿no? Porque ya te voy a escuchar por qué fue que tú llegaste un poco tarde o por qué no alcanzaste la productividad que se te había encomendado. Entonces, ya no me vas a ver como el ogro, ¿no? Como el monstruo y ya por lo menos venga, camino y hablamos y me cuenta qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, en lugar del temor se empieza a buscar la motivación hacia para el trabajador, ¿no? Empezamos a mirar de qué manera nosotros empezamos a premiar cuando se cumplen los objetivos, recompensas económicas. La comunicación mejora ligeramente. Acuérdense que acá, acuérdense que aquí la comunicación es hacia abajo, aquí la comunicación es hacia abajo, aquí la comunicación empieza a ser un poco en doble vía, ¿no? La comunicación ya los empiezo yo a escuchar, aunque yo sea el que tome las decisiones siempre. O sea, sí los escucho, pero pues yo soy el que tomo la decisión, ¿sí? Obviamente, si todo esto cambia, pues la motivación mejora y la productividad también crece, que es lo que nos están planteando ayer, ¿sí? El estilo democrático, aquí entonces ya estamos hablando de un estilo mucho más democrático, un estilo más democrático. Miren cómo avanzado, cómo ya de pronto se habla de ser un poco más condescendiente, ser un poco más cercano a mis trabajadores, a mis colaboradores. Entonces, como estamos diciendo que está la dirección central en las personas, pues se tienen todas estas características, ¿no? El responsable se reserva el derecho a la decisión final, pero quiero que ustedes opinen, ustedes díganme su opinión y yo miro si son buenas o no. Pero en última yo tomo la decisión, ¿sí? Los tengo en cuenta. Una vez tomada la decisión, él le informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones que le han conducido a esa elección. Antes yo ni siquiera lo consultaba con ellos. Usted simplemente sigue las normas, hombre, haga caso de lo que le estoy diciendo. Ahora no, vamos a hacerlo de esta manera porque me parecieron muy buenas sus ideas, sus opiniones y los voy a tener en cuenta, ¿sí? El líder determina las tareas del grupo y forma los grupos de trabajo propiamente dichos. O sea, aunque estoy soltando un poquitico el control, aún lo mantengo en un porcentaje más bajo, pero mantengo el control, ¿sí? Porque yo soy el que estoy dirigiendo todavía la creación de ciertos grupos, es un estilo de dirección centrado en el interés por la gente y las relaciones humanas, ¿sí? Los dirigentes están orientados a las personas, eso es. Y por último, ah no, hay otros dos, el liderazgo consultivo sería como por acá, el liderazgo consultivo que tiene esas características. El control todavía se encuentra principalmente en los niveles altos, pero es compartido un poco con los gerentes medios e inferiores, ya son más importantes mis trabajadores, ¿sí? Los objetivos se fijan después de discutirlos con los subordinados, ya los tengo mucho más en cuenta y las decisiones de operación se toman a niveles inferiores de la organización. Ya tienen mucho más voto, ¿sí? Ya tienen mucha más posibilidad de opinar y de que esas opiniones que ellos plantean se tengan en cuenta. Bueno, si ustedes lo proponen así, háganlo. Esas son ideas suyas, son muy buenas. Muéstrenme resultados con respecto a esas ideas que ustedes plantean. les cedo el poder en cierta manera, ¿sí? Les doy autonomía a ustedes, los quiero empoderar en eso. Entonces, miren de qué manera ustedes me van a responder. ¿sí? Entonces, fíjense que recuerdan la primera foto o la imagen de este autoritario coercitivo, el señor con el látigo dándole al trabajador y el trabajador haciendo caso, empujando la piedra, acá, miren, ya hay una actitud mucho más de cercanía, mucho más de camaradería, de escuchar, de tener en cuenta lo que dicen los trabajadores, independientemente si es mujer, si es una persona de color, quien sea. Lo importante es que tengan muy buenas ideas y que tengan buen conocimiento. Entonces, sería ese liderazgo consultivo. obviamente la comunicación va a estar hacia las dos direcciones. ¿sí? Y por último, el participativo. Miren, esa reunión mucho más informal, una reunión mucho más chévere, mucho más relajada, ¿sí? Se integran las personas que están en los cargos más operativos, digamos, que están en el cronograma, en el organigrama, ¿sí? En la parte más abajo del organigrama se tienen en cuenta. Aquí hay operarios, aquí hay gente que trabaja en cosas mucho más operativas, ¿no? Y aquí se integran, ¿no? Son mucho más participativos, ¿no? Entonces, las decisiones en este estilo se toman por consenso, ya todos, podemos, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Todos están de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿sí? Y la manera de recompensar se produce mediante lo económico, pero también en lo simbólico, ¿no? Entonces, es una placa de reconocimiento a que su marzo fue la mejor trabajadora del mes, ¿sí? Entonces, hacemos esa parte simbólica, ¿sí? La comunicación es más fluida y promueve la toma de decisiones en conjunto. Y, lo último, lo que hablábamos nosotros al inicio de la clase, ¿sí? Las 10 habilidades que debe reunir un liderazgo o una persona que asume el liderazgo empresarial. Esto, ustedes lo mencionaron algunas, algunas no, ¿sí? Debe tener carisma, tiene que ser organizativo, tiene que ser visionario, comunicador, tiene que saber comunicarse con su gente, ¿no? Tiene que ser entusiasta, tiene que saber resolver problemas y muchas de estas son habilidades blandas. son habilidades blandas o competencias blandas que llaman, ¿no? Las competencias blandas son estas y las competencias duras son las que yo coloco en el diploma, en la pared, el conocimiento como tal, lo técnico. Esto es lo que buscan ahora las empresas, esas habilidades blandas. ¿Sí? Yo más adelante lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, debe tener esto, entusiasta, resolutivo, ser disciplinado, ser creativo, ser negociador y ser honesto. Yo pensaría que esta debería estar acá, el ser honesto. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora con respecto al tema? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Estamos hablando de liderazgo, ¿no? ¿Quién es el líder para ustedes? ¿Ustedes a quién eligen como un líder? ¿A quién? ¿Algún familiar? ¿Algún político? ¿No? ¿Quién es el líder de ustedes? Piénsalo un momentito y díganme, por favor, ¿a quién escogen ustedes o a quién identifican como su líder? ¿Ustedes realmente lo siguen? ¿Ustedes lo valoran o la valoran? ¿No? Puede ser un amigo, puede ser un familiar, un tío, la mamá, el papá, el mismo Jesucristo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién para ustedes podría ser un líder o ustedes se identifican como líder? Piénsalo un momentito. Para que luego me digan, por favor. No. 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 Por favor. Si quieren, teniendo en cuenta eso. Bien, ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Que se va? No, ok, no, es totalmente reputable, si usted lo identifica como su líder, a Jesucristo, ¿no? Sí, seguramente tiene todas esas características, ¿no? Imagínese donde no lo fuese, ¿no? Imagínese donde no fuese ese líder que tanto conocemos nosotros y que ahorita recién estuvimos como muy cercanos a él, pues por la Semana Santa, ¿no? Bien, ¿qué otra persona? ¿A quién identifica su merced? ¿Sus padres? ¿A ambos? Sí. Ok, ¿qué ha...? ¿En parte no? ¿Qué? No está bien, o sea, ¿qué ha tenido tu papá? 41. ¿Qué hace el hombre? Contador. Contador. ¿Ya? ¿Y por qué es un líder para asumirse a su papá? No, es porque inspiran, digamos, lo que es ahorita, bueno, inspiran, motivan, disciplinan, tienen carácter, pero es buen ejemplo. Sí. Escuchan. Ok, ¿no? Es válido. ¿Y su mami? También. ¿Qué edad tiene su mami? 40. ¿Y ella qué hace? Ella es ama de casa. Ama de casa, ¿no? ¿Y son igual de líderes ellos dos o uno más que el otro? O sea, como igual de líderes. Igual de líderes, ¿no? ¿Ves? Qué bueno, chévere. Interesante. ¿Su bercé? ¿Tu mami? ¿Tu mami qué edad tiene ella? ¿Y qué hace tu madre? Sí, ama de casa. Ama de casa. ¿Y por qué la consideras como tu líder? Porque yo creo que la de mi madre se puede... Y en caso, cuando me dice, cuando me dice, cuando me dice. Ah, ok. ¿Qué? Yo creo que también enseña mucho a la de mi madre en las finanzas. Ah, qué bueno. Que ya aprende mucho a la de mi madre. Mira, bueno, miramos, 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 miramos. Sí, ok. Ya, ok. ¿Quién vive en la casa con tu mami? Mi papá o mi papá. ¿Cuántos hermanos? Hermanos. ¿Son dos hijas? Tres. Tres. ¿Dos señoritas y un varón? Otra. Son mujeres. Ya. Ok. Entonces, ¿y es como muy mediadora? También escucha mucho. Sí. Escucha mucho. ¿Y tu padre a dónde lo dejas? ¿Y tu padre a dónde lo dejas? No, no. Mi papá también es el mismo. Pero aquí es el mismo. O sea, las cosas que dice tu mamá se hacen en la casa. Sí, es la que es autoritaria. Ah, ok. Sí, 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 ok. Es conciliadora ella, inclusive. Bien, gracias. ¿Cómo se llama tu mami? Olga. Olga. ¿Tus padres cómo se llaman? Manuel y Sofía. Manuel y Sofía. No. Ah, claro. Ok, gracias. ¿Son Mercedes? Gracias. Bueno, mi mamá. También es que yo considero que mi mamá, pues, me da el gusto. Y me motiva a seguir adelante. Y me encuentro ahí. También negociando con mi mamá. Yo siempre digo, bueno, ella te humedas, yo te doy. Entonces, mi mamá es muchísimo a mi vida. Es la que me ha prestado, pues, para mí. Y principalmente ya la he tenido conmigo de todo. Todo. Ok. Es un buen ejemplo y todo, ¿no? Sí. Ok. ¿Con quién vives tú? Yo vivo con mi mamá, el esposo de ella, mi abuela. Y... O sea, la mamá de tu mami. Sí, exacto. Y mis dos hermanos, son menores. Hermanos. Una hermana y una hermana. Ambos menores. Sí. Ya, ok. ¿Y tu padre dónde está? No, mi padre, él, pues, mi papá, mi mamá. Otra persona. Otra persona. Sí. ¿Pero tiene cercanía con él o no? Sí. Muchísimas. Muchísimas. Yo creo que mi papá también sería un... Bueno, no lo veo como tan líder, pero... Pero... Sí, claro. No me relaciono con todos los días, pero pues también me motivó. Y no me motivó a seguir adelante. Ok, bien. Pero principalmente, pues mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Jamie. 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 ¿Y qué edad tiene ella? 39. Súper joven, ¿no? Ella. Ya. ¿Qué es eso? Ella. Dígame. Ah, se me dijo que Dios, ¿no? Pues yo sigo que... No, mis papás es que mis papás, bueno, mis papás para descanse, era más autoritario que mi mamá. Entonces, por lo tanto. Ok, no, es válido. Verá que se nos había hecho que Dios. Ok. Sí, Mercedes. La verdad es que como un poquito entrando, me tengo como una persona que me dedica, es un líder, pero pues hay una persona que me inspira y me da, pues, un ejemplo, como de superación. Es un amigo, amiga, ¿qué edad tiene él? 23 años. ¿Y qué hace el hombre? Es barbero, pero pues ya, tiene un propio negocio, le va a... Es un bien. Es muy juicioso el hombre. Es una persona que se me ha tenido un hombre, igual que yo como un abuelo. De la familia. Ok, es un guerrero el hombre, yo soy un... da buen ejemplo, o sea, las cosas que consiguen no lo ha hecho de una manera deshonesta. Esa. Ah, bien. Jovencito, ¿no? 23 años. Sí, 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 es jovencito. ¿Y tiene hijos? No. ¿Hombre es juicioso? Sí, sí. ¿Tiene pareja el hombre? Sí. Bueno, no tan juicioso. No, mentira. No, pero realmente es mi pareja para que las personas... Ah, pero no sabe. En el rol, no sabe. Pero ahora pues ya está más como en el rol. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque obviamente no es como... Nosotros como que sabemos la parte que es de amigos, de confianza de... Sí, ok. Pero es tu pareja, es tu novio, sí. Pero pues ya es como muchos años conociéndolo, sí. Ah, ok. Pero el hecho de que sea el novio no se ha dañado la relación de amistad. No, sí. ¿No? Ya, ok. Entonces es como... Esa parte es como que me inspira en el... Sí, no. Y es como que la única persona que cree en mí, ¿sí? Qué bueno. Ya ver o no, sí, es válido lo que tú estás diciendo. 23 años. ¿Cómo se llama tu novio? Jeff. ¿Jeffrey? Jeffrey. Ah, Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey. Sí, sí. ¿Qué hacemos él? ¿Cómo yo lo considero? ¿Tú mamá? Sí, porque siento que él ya tiene el conocimiento, sabe escuchar, en el momento de escuchar, sabe orientar, sabe enviar. Entonces yo creo que ya tiene todas las características de una persona que sabe resolver sus problemas de una manera que está hablando, sabe dialogar de una manera. Sí. Ay, no, no lo considero tampoco, tiene un carácter más fuerte. ¿Más regañón del hombre? No, tanto que no es uno que la profesión común, la brisa y ya tiene la razón y ya no lo más. Sí, ok. Entonces como que también no lo considero, no lo hacía aprender todas porque pues ella tiene que tener conocimiento, ella sabe dar buenos consejos. Sabe orientar. Sabe orientar, hacer un buen acompañamiento como madre porque ya tiene la experiencia de un de años, entonces ella sabe qué está bien, qué está mal. Y pues como dice, por ahí la mamá siempre tiene otra razón. Entonces, pues lo que ella diga, pues yo como que lo asumo de una buena manera porque sé que lo que me hizo, lo que traté de orientarme, lo hacía para... Para bien tuyo. Para bien. ¿Con quién vives tú? Con mi mamá y con mi hermano. ¿Mamá y hermano? Sí. ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 59. 59 años, ¿no? ¿Tienes un hermano? Mayor. Mayor, ¿no? Viven los tres. Los tres. ¿Y tu padre? Él vive con... Con otra persona. Sí. Claro. ¿Pero te recuentas con él? Sí, obviamente. ¿Sí? Ya, ok. Bien, sí. Sí, yo pienso que sí, la mamá es una persona superamente representativa en la vida de nosotros, ¿no? La cuestión es de que a veces las mamás a veces tienden a ser un poco sobreprotectoras, ¿no? Que ya pasan la línea de ser, digamos, negociadoras, resolutivas, organizadas y con carisma y pasan a ser mucho más dadas, a ser muy permisivas, a ser muy complacientes. Entonces, eso ya genera otro tipo de comportamiento de sobreprotección. Tienden a sobreproteger. Y eso, para la crianza de los hijos, no es bueno, porque les hace muchas cosas y termina haciéndole daño a ellos. La sobreprotección, por eso se habla de sobreprotección, que es un exceso, tendría a ser como mal. El otro extremo sería, pues, que es totalmente indiferente, ¿no? Totalmente apática, totalmente individualista, ¿no? Primero ella, segundo ella y tercero ella. Entonces, pero sí, las mamás tienen una gran importancia en la vida de nosotros, ¿no? No es que se deje al lado del papá, pues el papá también es alguien muy importante en la vida de nosotros, también. Pero, pues, por lo general, por lo general lo que se espera es de que la mamá sea la más neutral, la más mediadora, la más, la que tiene mayor habilidad para escuchar. No es que sea algo repetitivo, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Cada uno de nosotros es un mundo totalmente aparte, somos totalmente diferentes. Algunos tenemos más cualidades y más virtudes que otros, pero no es que todo el mundo sea tampoco como un cero a la izquierda, tampoco es eso. Bien, necesito que para mañana tomen nota, son tan amables. Entonces, para mañana quiero que investiguen sobre teorías de la personalidad, teorías de la personalidad. Entonces, vamos a centrar en eso, pero nos vamos a centrar en eso con base en lo que ustedes traigan, ¿no? Morchis, yo no voy a hablar mañana, ustedes son los que van a hablar mañana. Bueno, pues las teorías de la personalidad. Yo vendí algo, yo creí como que once compartían. Pero si quiere… A ver, esto depende de lo que traigan, entonces yo pues… Ah, bueno, ya tenemos once para mañana. Traigan algo calientico porque con estos fríos que está dando ahorita, hermanos, esto… Yo no sé por qué los hombres de este salón tienden a escuchar mal, ¿no? Aquí mi amigo también… No, es teorías de la personalidad, pero si quiere traer algo, bienvenido. ¿Tienes Juanito? No, tampoco, tampoco. ¿Quién faltó? ¿Juana? Creo que sí, Juana faltó. Yo acá tengo una vista de tus compañeros, María Camila Montori. ¿Está ahí? No, acá no está, acá no está. No, aquí no está. María Paula Núñez. María Paula Núñez. Lady Tatiana Gutiérrez. Lady Tatiana. No, ella no. Juliana Juárez. Sí, sí, está. María Luisa, Cristian, una persona por acá. Entonces, ¿qué ha faltado? ¿Una persona? Al paro de Tatiana y Juana. Tatiana y Juana. Ah, sí. Sí, ok, listo. Bueno, muchachos, por ahora no es más. Podemos terminar la clase de hoy. Te abrías de la personalidad, por favor, para mañana. Profe, ¿y el parcial va a ser para mañana? El miércoles lo hacemos. Con respecto al libro. Pero, pero claro que sí. Ah, bueno. No. 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 No.